Presidenta, ¿por qué no habla el tema de la inseguridad para que no haya feminicidios? ¿Por qué no mejora la seguridad para que no haya feminicidios? Ocha, Diana, vamos a entrar en este tema porque creo que mucha gente le llama la atención y yo quisiera que les llamara la atención en una forma de estar informados, no en una forma de generar morbo y de generar controversia, porque si es por ese lado, no lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, comentarles, yo estoy metida en todas las redes, en todas las redes de Colectivo Violeta, las redes de Una Menos, todas las redes del tema de feminismo, me gusta mucho esa onda, yo estoy pues metida en todas las páginas de los colectivos morados o violetas, verdes, como les llamen también ustedes, ¿vale? Entonces, el día sábado, el día sábado estaba yo en las páginas, bueno, estaba revisando el Facebook en la noche, ya en casa, y revisé el tema de que se estaba organizando una manifestación o una marcha aquí para el municipio de Chicoloapan, y la verdad es que yo me di cuenta porque yo lo sigo, yo sigo todas las páginas del Colectivo Morado y también inclusive, pues apoyo al movimiento también, también lo apoyo, yo lo apoyo como mujer, lo apoyo como millennial, lo apoyo como madre de dos niñas también, y yo obviamente quiero que los derechos de mis hijas prevalezcan sobre cualquier época, institución, ente, gobierno, sobre quien sea, ¿no? Como cualquier mamá y como cualquier mujer también, no quiero que los derechos de mis hijas o de las mujeres que tenemos en casa sean violentados, y bueno, me gusta, me gusta seguir todas estas redes. Entonces, el día sábado vimos que iba a haber una marcha, una caminata aquí en el municipio de Chicoloapan, nosotros en punto, les voy a comentar, nosotros, yo la vi esa en punto de las seis de la tarde, ¿no? La vi. Después, como a la una de la mañana, la vi en otras redes sociales. La vi desde las seis, se la mandé a mi director de gobierno, miraba a ver esta actividad, hay que revisarla, está bien, sin problema, seis, siete, ocho, nueve, diez. Por ahí de las once y media, la vi en varias páginas más y dije, bueno, voy a revisar bien el tema. Me metí de lleno, por ahí también tenemos compañeras conocidas dentro de este colectivo, y bueno, pues ahí más o menos nos apoyaron y nos explicaron más o menos qué es lo que estaba pasando. Y de ahí fuimos aquí a las ofinas de Palacio, nos vinimos a una reunión, tuvimos una reunión con todos los compañeros de seguridad, con el área de gobierno, con el área de protección civil, porque nosotros teníamos sanitización el día domingo en la tarde, teníamos sanitización en las unidades, Real, Camino al Monte, Araúno, Sare, y no recuerdo cuál otra teníamos. Déjenme prenderlos porque veo que se ve un poquito más oscurito y he traído de una vez el cargador. Permítanme. Listo, 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 ya. Entonces les decía, habíamos visto esto, sacamos una reunión de trabajo, como todos los días por cualquier tema, tuvimos una reunión el sábado en la noche, por ahí de la una de la mañana, aquí en Cabildo, tuvimos una reunión de trabajo, y revisamos el tema de la marcha que se iba a venir a hacer aquí en el municipio, y la verdad es que no tuvimos ningún problema, estuvimos de acuerdo que la marcha se realizara, tuvimos que quitar dos rutas de sanitización, que solamente quedara una para la ruta de la marcha, inclusive colaboramos y apoyamos para que fuera ahí nuestro sanitizante en la parte frontal de ellas, porque ya venía trabajando, y la verdad es que estuvieron nuestros compañeros, estuvimos ahí en el mercado de Sare, donde fue el punto de reunión, llegaron más tarde de las dos y media, llegaron cerca de las tres de la tarde, nosotros estuvimos ahí desde la una y media, desde las dos, nuestro director de gobierno estuvo ahí presente, se acercó una de nuestras compañeras, un elemento a platicar con ellas, y buscaban algún diálogo por parte del gobierno municipal, y la indicación fue que no, que no, este, que no, no, no era un tema de un diálogo, sino era una marcha, y la verdad es que nosotros somos completamente respetuosos en la libre expresión, y toda la gente puede manifestarse sin ningún problema, de verdad, al contrario, la indicación fue tajante, ni un policía se les puede acercar, pueden ir de lejos, pueden ir apoyándolas, que nadie más pudiera, como en un tema de agredir, jamás nosotros vamos a respetar todo el tiempo la libre expresión, y así fue, eso fue lo que hicimos, las estuve observando todo el tiempo desde el centro de mando, las estuvimos ahí viendo a las compañeras, realmente fue una marcha bien pacífica, no fue aquí en ningún momento en el municipio agresiva, la verdad, y ellas lo comentaron, ¿no?, que era una marcha pacífica acerca de los feminicidios que habían habido en el municipio, ahorita voy a entrar en el tema en el material de los feminicidios del municipio, porque creo que ha habido una falta de información en esa parte, pero bueno, la verdad es que las muchachas hicieron lo que, lo que de alguna manera la ideología que traen, la ideología del movimiento, nadie en ningún momento las iba a acosar, las iba a reprimir, las iba a molestar, creo que es importante, pues, el respeto a la libre expresión, y así iba a ser, ¿no?, y nosotros dejamos que las compañeras se manifestaran, estuvieron cerca de una hora, llegaron muy rápido de la parte del mercado de Sárea, aquí abajo, y estuvo bien, la verdad es que yo ni siquiera me imagino el hecho de que alguien pueda reprimir a una mamá que está triste y angustiada, porque no tuvo a su hija, porque la perdió, porque alguien la asesinó, no quiero ni siquiera pensarlo, de verdad, entonces, nunca va a haber ningún tema de represión en contra de la libre expresión, en contra de las mujeres, jamás, yo soy mujer, y yo defiendo la causa, y yo me sumo a este tipo de movimientos, posiblemente no estoy de acuerdo con el tema de la violencia, a lo mejor de agredir a alguien más, no pasó aquí en el municipio, si quiero dejarlo claro, que no agredió más, en algunos otros momentos se ha dado, y a lo mejor lo que se ha visto en las redes sociales, pero bueno, el hecho de que no lo comparta, pues no quiere decir que está en contra, no, entonces también, también se respeta completamente, entonces, pues está bien, está bien que se haga este tipo de movimientos, está bien que se manifieste, que se apoye, que se escuche a la mujer, que se valore, que realmente se haga notar el sentir de la mujer, no solamente la mujer mexicana, o la del Estado de México, sino de todo el mundo, y este colectivo es, ha atravesado fronteras, no es un colectivo que hable de países, sino habla de sentimientos, de humanidad, de mujeres, de un tema de apoyarnos y abrazarnos, y está perfecto que se haga, la verdad es que, que está, está muy bien, todo el apoyo, y cuando se haga aquí en el municipio de Chicoloapan, en ningún momento se va a estar intimidando a nadie, los policías están ahí, y si están armados, todos los policías siempre están armados, esa es su función, ¿no? Pero eso no quiere decir que las quieran intimidar, jamás, en ningún momento las van a intimidar, en ningún momento las van a reprimir, algunas compañeras gritaban que salieran, y en el momento que se les dijo en el mercado de Saro, que si querían hablar con alguien del gobierno, dijeron que, que no, y está bien, de verdad es que, que es que está bien, no todo el tiempo quieren tener diálogo, y si quieren tener diálogo, pues yo estoy abierta al diálogo, ¿no? La verdad es que yo no tengo ningún problema, no hay nada que ocultar, al contrario, que realmente, se voltea a ver aquí a este lado del municipio, y que el Estado de México, que el Estado de México, sepa, el gobierno, el Estado, sepa, que hace muchísima falta y muchísimo apoyo, que aterricen en los municipios, pues, de alguna manera los proyectos que cada presidente municipal viene trabajando en cuanto a temas de seguridad hacia las mujeres, ¿vale? Entonces, comentarles, si quiero ser...